El estratega argentino Diego Armando Maradona dejó de ser el director técnico de los Dorados de Sinaloa, tras casi un año al cargo del equipo del Ascenso MX. A través de sus redes sociales, el equipo sinaloense anunció su salida y aunque no se especificó el motivo, se especula que sería por cuestiones de salud, ya que el también llamado 10 estaría sometiendo a una operación de rodilla y hombro en los próximos días. Con Maradona como director técnico, el equipo del Gran Pez alcanzó dos finales de manera consecutiva del Ascenso MX y en ambas fue derrotado por el Atlético de San Luis, equipo que obtuvo su puesto en la Liga MX de manera directa. Esta y otras noticias las encuentras en tribunanoticias.mx